Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Claro que sí, siéntate. Cuéntame, ¿por qué nos visitas? ¿En qué te puedo ayudar? Bueno, antes dime por favor tu nombre. Muy bien, ¿cuántos años tú tienes? ¿Eres alérgica a algún medicamento? No, que tú sepas, ¿no? Bueno, ahora sí cuéntame, entonces, ¿por qué nos estás visitando? Claro que sí, puedo verlo en tu cara. Tienes como tu cara un poco tensa, ¿no? Entonces, tienes la cara tensa. A ver, déjame un poquito yo, ¿no? Claro, tienes tu cara hinchada. De pronto, ¿sabes por qué? No. No sabes, eso, ¿ok? Bueno, pueden ser muchísimos factores, ¿no? Está el estrés, está, de pronto sobres alguna alergia, de pronto fue una infección, también puede ser vía oral, puede ser una infección en tus dientes, bueno, pueden ser muchas cosas, pero lo ideal obviamente es revisarte y palpar tu rostro, quizás también tenga que palpar un poco tu cabello, ¿ok? Tu cuero cabelludo más que todo, porque ahí vamos a descubrir también el motivo por el cual tienes tu carita hinchada, así que, a ver, mejor ponte, acuéstate aquí, por favor, para yo poderte revisar, ¿vale? Muy bien, ahora voy a ponerme mis guantecitos. Cuéntame, por favor, si has tenido dificultad para respirar, ¿vale? Muy bien, ahora voy a respirar, o náuseas, vómitos, ¿ok? Probablemente pueda ser alguna alergia. Lo complejo es identificar que, ¿de pronto que has comido en estos días? Algo diferente a lo que normalmente comes. si has consumido algún medicamento que no esté recetado. Ok, has tomado muchos energizantes y generalmente no, no, no eres eso. Te tomaré de risa antes, ¿verdad? Bueno. A ver. en este punto. Rápido. 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 I like it to frame I like it to frame A ver aquí tu naricita, a ver. A ver tu naricita aquí. A ver, bueno. A ver aquí, a este lado. A ver si estás muy hinchada. Si estás muy hinchada. A ver, vamos a hacer como circulitos así. 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 A ver... A ver, vamos a hacer como circulitos. Así estás muy, muy tencionada, en realidad, a ver, abre tu boca, por favor, como sonríe así, súper gigante, para mirar en tus cachetes un poquito, a ver, ya toco un poquitico, en el aire, ya toco un poquito, a ver, ya toco un poquito, a ver, ya toco un poquito, Ok, ya puedes cerrar tu boca Ok, ahora vamos a, pues te vas a levantar, te vas a sentar Voy a palpar tu cabello, ok Ok, vamos a revisar entonces tu cabello, vamos a palpar un poco Voy a palpar tu cabello, vamos a palpar Lo que noto es que se te cae mucho el cabello Creo que estoy empezando a descubrir que es lo que sienten Masaki masaguito Si, te esta cayendo muchisimo el cabello Te amo, te amo Te amo, te amo 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 Lindo Lindo resto de día Bye